Tlaxcala se coloca entre las 10 entidades del país con más robo de vehículos, desafortunadamente más de la mitad con lujo de violencia. De enero a diciembre de 2021 en el estado de Tlaxcala, 67 de cada 100 robos de auto fueron perpetrados con violencia, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Con esto, Tlaxcala se coloca entre las 10 entidades del país con más delitos de robo de auto, por debajo de Sinaloa con 82%, Guerrero y Zacatecas con 76% cada uno y Guanajuato con 73% de los robos registrados por la asociación, mientras que los de menor índice son Hidalgo con 60%, Durango y Veracruz alcanzaron 61% cada uno y Chiapas 62 puntos porcentuales. De acuerdo con los registros de la AMIS, en 2021 fueron robados 467 autos en Tlaxcala, en 2020 hubo 499 y en 2019 864, es decir, redujo 54% de 2019 a 2021. En tanto, el registro a nivel nacional de robo de autos en 2021 fue de 62.2 mil vehículos, de los cuales 25 de cada 100 fueron sustraídos cuando estaban aparcados y 37.2% fue con lujo de violencia. ¡Gracias!